Los negocios adheridos a la Coparmex estarán protegidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, gracias a la instalación del botón de alertamiento temprano, que permitirá a la policía llegar en cinco minutos a los negocios en caso de ser víctimas de la delincuencia. Hoy por fin podemos concluir esta etapa con Coparmex a través de esta firma de este convenio que permitirá fortalecer no solo la parte de la reacción, este programa es un programa preventivo, es un programa de participación ciudadana y de corresponsabilidad. Lo que pretende este convenio es ser solidarios y subsidiarios con nuestras empresas y de tal manera que también le demos garantías a la propia Secretaría de Seguridad Pública de que el botón de alertamiento se utilizará de manera adecuada. Esto se logrará gracias al convenio de colaboración que se firmó entre empresarios y la Secretaría de Seguridad para disminuir los delitos como roba comercio, asalto a transeúnte y extorsión que son los más comunes en la iniciativa privada. Es un buen avance este voto de confianza que nos dan los empresarios, que nos dan los ciudadanos para ir poco a poco recuperando la confianza. Hace unos días el alcalde Tony Gally mencionaba que la política de tolerancia cero que se tiene en el ayuntamiento, no solo en la policía, sino en todos los servicios en los que interviene la relación con el ciudadano. Cada instalación representa un costo aproximado de entre 5 y 6 mil pesos, ya que se contempla adquisición de cámaras de seguridad, equipo de cómputo y el botón. Se estima que podrían colocar hasta 100 botones cada mes. Han determinado que estos primeros pasos para la instalación de este botón de alertamiento se lleven a cabo con empresas socias en primera instancia de Coparmex, ya lo expresará el secretario, se firmarán también convenios con otros organismos empresariales adheridos al Consejo Coordinador Empresarial. Cabe mencionar que los empresarios comprometidos con los cuerpos de seguridad anunciaron que aplicarán descuentos a los uniformados en los negocios adheridos a Coparmex, solo mostrando su identificación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.